Divino niño, ven, cuídame Ya no me queda más que hacer Divino niño, protégeme Que encomendarme a tu parecer No quiero hablar, tengo ganas de gritar Y a la gente despertar o besar De una vez mostezar o bailar Tantas horas para recordar Que no quería ver Pero me hicieron reír Yo no quería ver Pero me hicieron reír Hoy, el día no es hoy Me robaron el violín Me tengo que despedir sin más De una vez, uno, dos y tres Después de todo, me tuve que bajar Y yo quería reír Pero me hicieron correr Y yo quería reír Pero me hicieron correr ¡Suscríbete al canal! Hoy, el día no es hoy, me robaron lo que llevo aquí Que yo me tengo que despedir sin más De una vez, uno, dos y tres Después de todo, me tuve que bajar y no quería reír Pero me hicieron correr Todos queremos reír Pero nos hacen correr Tranquilas Penas Penas Penas